Dicen amén No daré mi vida a nadie más que a él No daré mi vida a nadie más que a él No daré mi vida a nadie No daré mi vida a nadie No daré mi vida a nadie más que a él No daré mi vida a nadie, no daré mi vida a nadie No daré mi vida a nadie más que a él No daré mi amor a nadie más que a él No daré mi amor a nadie, dígalo No daré mi amor a nadie, no daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie más que a él No daré mi amor a nadie, no daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie más que a él Aleluya Madre He decidido De servirte con todo mi corazón Sabes muy bien papá No daré mi vida a nadie más ya No daré mi vida a nadie Dígalo No daré mi vida a nadie 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 De servirte con todo mi corazón No daré mi amor a nadie No daré mi vida a nadie No daré mi amor a nadie más ya No daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie más ya No daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie No haré mi amor a nadie más que haré Adiós, adiós en esta noche hermano Un poquito más fuerte